y qué tal gente youtube cómo están espero que estén muy muy bien gracias por acompañarme nuevamente en un vídeo más en este canal y a petición monumental del público conocedor vamos a hacer cabello cabello estilos de cabello para digamos estilos masculinos estilos femeninos y para eso pues hice esta base de rostro masculino vamos a ver primero algunos cortes masculinos y los vamos a ver primero por la simple y sencilla razón de que se me hicieron más fáciles entonces por eso nada más y lo primero que voy a hacer es agregar una esfera nueva y lo voy a llevar hacia arriba y lo voy a llevar un poquito hacia atrás voy a hacerla más grande más o menos del tamaño de la cabeza pero lo voy a llevar hacia atrás más o menos por ahí vamos a hacerla desde el frente ok creo que ahí está bien y vamos a darle a validar vamos a poner el pincel de mover activamos la simetría en el pincel y vamos a hacer nuestro pincel más grande con menor intensidad y ahora sí vamos a proceder a acomodar este cabello tratar de que nos quede algo coherente yo voy a hacer algo más o menos así y lo voy a hacer más pequeño para poder en jalarlo de acá a ver si puedo porque no quiero hacer las patillas muy vaya con con otra figura voy a meterle un poco de aquí un poco de acá ahorita lo suavizamos y con eso se arreglan muchos detalles voy a meterlo un poquito de aquí voy a jalarlo un poco más de acá atrás más pequeño todavía más o menos así más o menos así y vamos a empujarlo un poquito hacia abajo vamos a hacer un primero un estilo de cabello corto a ver qué tal vamos a irlo acomodando vamos a darle poquito más volumen de acá arriba ok creo que ahí está bien y ahora sí vamos a suavizar vamos a ver un poquito más por ejemplo aquí se metió un poquito entonces nada más lo jalamos un tantito suavizamos y vamos a ver vamos a tratar de empujar esta patilla para acá más o menos así volvemos a suavizar no demasiado porque si se fijan se mueve un poquito ok ya que lo tenemos ahí voy a subdividir un par de veces y con el pincel de doblar así en modo normal para que nos haga unas hendiduras lo que voy a hacer es quitarle la simetría al pincel y voy a empezar a darle una peinadita recuerden que este cabello que estamos haciendo es un cabello estilo escultórico si ustedes se fijan ahí le di muy fuerte ahí ahora vamos a bajarle la intensidad si ustedes se fijan en las esculturas digamos este griegas romanas y todo eso pues obviamente el trabajar en piedra al trabajar en mármol no hay manera de hacer cabello por cabello y lo mismo nos sucede en nomadas culto no podemos hacer estos efectos efectos que tienen a lo mejor algunos otros programas programas de computadora propiamente que son más pues más completos más pesados que tienen mucho más opciones de efectos de rendereado y todo eso entonces si ustedes se fijan también por ejemplo en las figuritas que venden en de allá de japón las figuras de anime de de manga tampoco traen hecho cabello por cabello traen una un cabello más escultórico ok y entonces eso es lo que estamos haciendo aquí ya hicimos eso ahora con el mismo pincel vamos a ponerlo en modo substraer que al substraer realmente lo que nos va a hacer es una cresta entonces lo que voy a hacer es pasar por en medio de cada mechón de cabello más o menos por aquí así entonces les decía por ejemplo este en otros programas como en z brush si podemos hacer un cabello que se vea muy 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 realista pero hasta el momento aquí en el nombre de scott no tenemos todavía esas posibilidades posiblemente en un futuro con otras actualizaciones no estoy diciendo que lo vayan a hacer puesto que no soy colaborador oficial de 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 nomad scott entonces obviamente pues no estoy al tanto de las futuras actualizaciones que ellos vayan a hacer pero como cualquier usuario pues si me gustaría ver algunas novedades en ese sentido si se fijan nada más estoy pasando un poquito por en medio de cada mechón y lo que voy a hacer ahora es con el pincel de pellizcar darles una repasadita voy a subdividir nuevamente nada más para que nos haga una superficie más tersa más lisa ok tampoco es necesario repasar absolutamente todo pero yo si repasaría por ejemplo ahí donde se nos hacen como que esos esas líneas como que punteadas ahí yo si le daría una repasadita leve no muy fuerte porque también cuando utilizamos demasiado el pincel de pellizcar pues lo que nos hace es eso nos va uniendo volúmenes y de repente terminamos con formas raras y ya después no nos gusta entonces más vale ir de poquito que arriesgarnos a tener que hacer todo de nuevo ok ya tenemos ahí nuestro cabello ese podría ser un primer estilo que pasa por ejemplo si yo quisiera hacer este estilo saben que que lo voy a guardar antes de vamos a ponerle cabello ok muy bien y ya está que pasaría si yo quisiera hacer otro estilo por ejemplo puedo utilizar el pincel de saben que para no perderlo lo voy a clonar este lo voy a clonar y vamos a quitarle la visibilidad a este y vamos a trabajar con ese que nos quedó ahí pincel de recortar aquí está con lazo activo la simetría en el pincel y puedo a lo mejor eliminar todo esto ok y ahí nos lo debería de quitar ahí nos lo quitó perfecto perfecto vamos a utilizar nuevamente el pincel de mover y vamos a bajarlo tantito poquitín por acá más o menos y vamos a hacerle algo acá como para hacerle una simulación de cabello muy cortito muy 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 cortito voy a utilizar una máscara puede ser con esta o puede ser con la máscara de selección con lazo y voy a pintar bueno voy a seleccionar más o menos aquí más o menos así ok ahí hicimos una selección me voy a ir a la misma herramienta pero en la en la parte de las herramientas que están del lado superior derecho aquí donde se repite el icono de la selección de máscara y más o menos con estos valores voy a darle donde dice a lo mejor en suavidad de bordes le bajamos y vamos a darle ahí donde dice caparazón aquí y le damos extraer y ahí ya nos extrajo otra otra figura ok y ahora lo que podríamos hacer aquí es dar algo de efectos voy a utilizar ahora sí la máscara la máscara así normal no la de selección la normal y me voy a ir al pincelito que también está al lado del icono de la máscara para cambiar el alfa y voy a buscar uno así de puntitos generalmente esto no viene por defecto de hecho no viene por defecto ustedes tienen que o descargarlos o bien bajarlos de internet los alfas no son otra cosa que imágenes con fondo negro y la imagen que ustedes quieren lograr en color blanco entonces si ustedes quieren me pueden mandar un mensajito síganme por ahí por instagram arroba pablo ramos art y me siguen por instagram y este yo les puedo mandar los que yo tengo sin ningún problema vamos a ver aquí está bien el trazo punto creo que sí está bien ok y vamos a comenzar a pintar en esta figura más o menos así que medio se llene todo esto ok y con el guizmo vamos a hacer esto como si lo fuéramos a hacer más grande así así ok y ahora lo que vamos a hacer es nos podemos ir ya al modo de sombreado y le damos que lo ponga todo en encendido pbr y esto de aquí lo voy a querer pintar de cualquier color no sé de qué color a ver ya que estoy aquí en los amarillos algo como por aquí vamos a ponerle más aspereza no tanta le damos pintar todo y esto de aquí lo vamos a poner en los materiales en subsuperficie ok y también lo vamos a pintar del mismo color le decimos pintar todo y si ustedes se fijan como que no se pinta perfectamente bien entonces no pasa nada en vez de darle pintar todo le vamos a dar donde dice forzar pintura en todo ahí está ok y ahora con el pincel de mover simplemente lo vamos a meter un poquitín tratar de hacerlo más más pequeñito ok sirve sirve que le damos como una especie de una peinadita y si ustedes se fijan ahí todavía se ve aquí se ve la máscara que utilizamos al principio no queremos que eso se vea entonces seleccionamos nuestra base de rostro nos vamos a puede ser a selección de máscara o máscara como ustedes quieran y le damos a este borradorcito que está en las herramientas del lado izquierdo lo ponemos así y podemos utilizar rectángulo y seleccionamos toda nuestra figura y ahí ya nos borró la máscara de modo que si yo me acerco aquí pues ya no hay nada y si esto también vamos a pintarlo de otro color porque está muy descolorido a ver por tal vez tal vez así pero con mucha espereza ahí está ok y si ustedes lo quisieran ver mejor pues se pueden ir al post procesado y activarlo ok y ahí ya nos estaríamos dando cuenta como se ve entonces ya nos queda un cabello así como que muy cortito muy cortititito si quieres hacer cabello así medio medio punk o medio un corte raro así como de vikingo o ese tipo de cosas pues lo puedes hacer así o puedes te aconsejo que no vayas a volver a usar el guismo al hacer esto porque mira se parece como de payaso este te puede salir algo contraproducente entonces mejor con el pincel de mover lo mueves tantito tantitito nada más y ya te quedaría un cabello muy cortito muy muy cortito casi casi como si hubiera ido a la peluquería y hubiera pedido que le super rebajaran esa parte de la cabeza entonces este podría ser otro 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 estilo y aquí no vayas a cometer el error de hacer un voxel merge porque te va a hacer un desastre mejor haz una unión simple y ya quedó ok listo vamos a hacer otro estilo de cabello y a ver vamos a ver ahora que se nos ocurre a lo mejor podemos utilizar este mismo nuevamente y lo que podemos hacer es guardar otra vez esto ajá le decimos que sí y podemos borrar todo lo que tenemos aquí y lo volvemos a abrir para que la ram no nos esté molestando ahí está en blanco nuevamente y ahora lo que podemos hacer se me ocurre a lo mejor un cabello como más larguito y voy a utilizar otra esfera que la voy a jalar para acá la voy a aplanar y la voy a tratar de llevar un poco más hacia adelante un poco más hacia arriba ok voy a aplanar la otro poco así le voy a dar validar mover y vamos a hacer más pequeño nuestro pincel y vamos a empujar de acá más o menos ok vamos a ver con el guismo la regresamos un poquito la inclinamos un poquito y vamos a intentar moverla ok así listo vamos a moverla también de acá del frente de acá un poquito para acá un poquito esto para adentro por ahí más o menos ok y podemos subdividir un par de veces vamos a suavizar más o menos así y ya que lo tenemos podemos tratar de integrarlo mejor todavía vamos a ver listo ok ahora sí con el de doblar hacemos el mismo procedimiento de hace rato voy a intentar nada más que se corresponda con los mechones que teníamos antiguamente ok ok y lo pongo en substraer para que me haga esas crestas lo voy a cambiar a pbr voy a quitarle el posprocesado y voy a cambiarlo a matcap para poderlo ver mejor y vamos a hacer esas crestas ok puedo regresarme nuevamente para hacer algunas hendiduras listo ahora sí con pellizcar vamos a intentar afilar esto intentar darle más definición así muy bien listo quiero intentar meterlo un poquito más aquí ok así muy bien listo y podríamos a lo mejor duplicarlo vamos a darle clonar y me vengo a simetría mundo voltear objeto y ya tengo un peinado diferente y ustedes lo pueden dejar como ustedes quieran si quieren lo pueden dejar nada más de un lado o del otro y a lo mejor se me antoja hacerle así como que como que un churrito a ver un mechoncito por ahí colgando solito este hay que arreglarlo hay que subirlo un poquito de acá y podemos es este con este con este y yo creo que este lo tengo que duplicar este con este y vamos a vamos a hacer un voxel lo voy a hacer desde acá abajo vamos a hacerlo a 250 mantener bordes nítidos confirmamos en el mismo ícono y ahorita termina ya está en el 90 ya termino muy bien ajá con pellizcar a ver vamos a quitarle la simetría podemos suavizar para eliminar algunas líneas de unión y dar ese efecto como como de que es una cosa continua como de que sale todo de ahí de la frente ok y les decía que a lo mejor se me antoja hacerle como que un un mechoncito suelto lo voy a usar con tubo y curva y voy a trazar un un mechón aquí y voy a utilizar el gizmo para girarlo un poco hacia arriba hacia arriba hacia hacia un lado por ahí ok me regreso a la herramienta de tubo en las herramientas del lado derecho y vamos con el lápiz vamos a activar el spline para que nos haga la curva muy muy suave y vamos a intentar meter esos nodos un poco adentro de la cabeza ahí ok voy a activar el radio en dos puntos para poderlo adelgazar de acá y si yo lo ensancho de acá se hace más ancho todo ok entonces más o menos así listo vamos a ver qué tal se ven con el gizmo lo volvemos a acomodar un poquito más para acá le damos validar a lo mejor lo subdividimos una vez y podemos hacerle lo mismo con doblar vamos a hacerle algo así ok ok y podemos invertirlo también y hacerle algo así a lo mejor subdividimos una vez más suavizamos de aquí ok y ahí y ahí nos quedaría otro estilo de cabello que ahora sería esto con esto y hacemos un voxel igual a unos así como está 264 confirmamos tocando sobre el mismo ícono y ahí está ok vamos a seguir haciendo otros estilos a lo mejor ahora un estilo de ah ya sé vamos a vamos a ocultar esto y ahora quiero insertar un cilindro vamos a hacer este tipo de corte como el que traía el príncipe del rap ok vamos a hacerlo para atrás vamos a hacerlo más grande no tanto como por ahí lo voy a hacer más corto de aquí esto lo voy a mandar así y creo que ya está creo que sí vamos a validar pincel de mover activamos simetría en el pincel y vamos a empezar a manipularlo para hacer este tipo de corte acuérdense que ahorita suavizamos y eliminamos muchos de estos errores de estos detalles vamos a bajarle la intensidad del pincel de mover que no mueva las cosas así como que tan de golpe ok y podrías sacar esto tantito meter esto un poquito sacarlo de aquí esto lo podemos empujar un poco hacia acá vamos a sacarlo de aquí tantito un poquito para acá ahí está ok ya que lo tenemos así vamos a suavizar así como está vamos a bajarle la intensidad y vamos a suavizar todo este rollo este tipo de corte queda súper súper bien cuando el cabello es muy chinito con el con el rizo muy muy cerradito ok este y ahora si vamos a subdividir a lo mejor una vez una tercera vez y con el pincel de arcilla me voy a ir nuevamente al pincelito que está en las herramientas de la parte superior derecha y vamos a buscar otro alfa el mismo que utilizamos hace rato vamos a ver así tal vez esto vamos a cambiarlo vamos a ponerlo en esta opción vamos a bajarlo vamos a ponerle otra aquí vamos a activar el spline que nos haga muy suave esa curva y con el con el pincel de arcilla le voy a bajar un poquito la intensidad voy a subirle un poco el tamaño voy a quitarle la simetría y voy a empezar a hacer a ver si puedo toquecitos lo voy a poner en subtraer y vamos a ver que pasa luego así con mover nuevamente lo sacamos poquito y nuevamente con el pincel de arcilla vamos dándole así una pasadita mover sacamos otra vez tantito de aquí ahí está y ya está otro poquito tal vez ok y qué pasa si ahora lo llevamos a el modo de encendido PBR y lo pintamos no sé qué sería bueno de un azul o de algo que se note más rojo algo así como esto a ver algo así pintar todo y si lo ponemos en subsuperficie activamos el post procesado y ahí se ve más o menos así a lo mejor tendríamos que darle más textura todavía voy a hacerlo más profundo voy a activar la simetría a ver qué qué sucede sobre todo yo creo que en las áreas que son muy 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 visibles por ejemplo aquí donde tiene más volumen mover para hacer esto y ya está ya tenemos varios tipos distintos de cabello hay algunos que no voy a hacer para cabello masculino porque aunque un hombre también puede traer cabello largo y traer colita de caballo y ese tipo de cosas pues lo vamos a ver en el cabello femenino porque es exactamente el mismo tratamiento no importa nada que tu base de cabeza sea de una figura masculina o de una figura femenina entonces este primer vídeo de estilos de cabello en este caso para cabello masculino aquí lo dejamos aquí lo terminamos espero que te haya gustado si es así ya sabes regálame por ahí un like comenta qué más te gustaría ver compártelo con tus amigos tus amigas tus amigues con todo el mundo y suscríbete si no estás suscrito para ti es completamente gratis a mí me ayudas muchísimo y sobre todo me motivas mucho a seguir haciendo esto te mando un abrazo totote cuídate mucho haz arte porque tú eres arte eso que no se te olvide nunca y nos vemos en el siguiente cuídate mucho bye bye chau